Mucha atención que hace pocos minutos TV Cúcuta.com tuvo acceso a estas imágenes cortesía de RCN Televisión, imágenes del momento en que un avión militar, al parecer de la Fuerza Aérea Colombiana, llega en las horas de la tarde de hoy al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. De acuerdo con fuentes de la trigésima brigada del ejército, acantonada en la capital del norte de Santander, cerca de 400 soldados habrían desembarcado con el fin de reforzar la frontera colombo-venezolana por esta zona limítrofe con el estado Táchira. Gracias.